Es el clarinete de Jaime Guamán, Notas del Ande Estamos perdiendo el tiempo al no poder comprendernos Será mejor separarnos, olvidarnos para siempre Estamos perdiendo el tiempo al no poder comprendernos Será mejor separarnos, olvidarnos para siempre Estamos perdiendo el tiempo, mejor será separarnos Para tu bien y para mi bien Porque esto ya no podemos estar así Al comienzo nos quisimos, nos amamos con locura Con el tiempo hemos cambiado, ahora somos diferentes Me olvidaré, me olvidaré de tus miradas Me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré de tu sonrisa Me olvidaré, me olvidaré de tus miradas Me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré de tus besitos Me olvidaré, me olvidaré de tus miradas Nunca me olvidaré de ti, mi amor Pero vamos a bailar antes que te vayas Y con aprecio para el señor Marco Natividad y esposa Siempre por Guaraz, así como se baila El señor Marcelino Bobán García y esposa Julia Rodríguez Toda la familia Bobán Rodríguez ¡El canchón! ¡Ahí está la señorita María! ¡Fuércimos aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Zamó!